Ante la posible ausencia por lesión del delantero francés André Pierre Guignac, el defensa Francisco Venegas aseguró que los Tigres tienen con qué reemplazarlo para el partido ante los Rayados de Monterrey. El equipo yo creo que tiene con qué reemplazar, yo creo que se mostró en el partido como tío con Houston, hay que ver si está o no, son otras áreas las que le corresponde a ese tema, pero el equipo está bien, el equipo jugó bien el martes allá en Houston, yo creo que eso no hay problema. Obviamente que esta seguidilla de partidos entre semana es un desgaste, pero no, anímicamente yo creo que eso es lo que menos sabe pesar, si tengas partidos todos los días vas a querer jugar el partido y dar lo máximo porque es un clásico al final de cuentas, yo creo que eso es lo que te motiva y deja de lado todo lo físico.